Marrón, que es lo que emisón, vámonos de viaje Escribo versos mientras duermen, la madrugada de un viernes Viajando por el cielo y el mar como Julio Verne Hablando conmigo fue que aprendí a conocerme Y encontré la cura para que la fama no me enferme Sé de muchos que se ahogaron entre aplazos y halagos Y otros que se atragantaron al recibir un pago Existen los talentosos que viven como vagos Son contados los exitosos haciendo lo que hago Sin embargo, hay tantos ratos amargos Que hacen que el camino se vea cada vez más largo A veces me hable